que sabe que López Dóriga es un charlatán y cuando quiere castigarlo, porque el espectador también ya se cansó, ya no quiere escuchar a esos tipos, pero cuando le cambia, encuentra a un Ciro Gómez Leiva. Y si le quieren cambiar, a otro mafioso igual que ellos. Y no hay una opción, no hay una opción que digas, yo voy a castigar a López Dóriga, yo voy a castigar a Carlos Marín, yo voy a castigar a Ciro Gómez... No, porque en todos los canales aparece lo mismo y ese es un gran reto del gobierno actual, que los canales que son gubernamentales tengan nuevas caras, caras frescas, caras no corruptas, caras originales y que se demuestre que un canal de televisión del gobierno puede ser competitivo con cualquier empresa privada. Pues fíjate que de Buena Fuente me informé, bueno me llegó la noticia, que precisamente en el canal 22 que es cultural, es posible que se reduzcan presupuestos también para un canal cultural. ¿Qué opinas de esa situación? ¿De ser cierta? ¿Estarían en lo correcto reducir el presupuesto? Si nos van a vender los programas culturales que nos han vendido en la televisión estatal, siento que sí, ya no deberíamos seguir tirando el dinero. Porque la creatividad no te la da ya un foro, en un cuarto de dos por dos puedes hacer muy buena televisión. Y aquí lo que se hacía era una mafia de robar recursos del gobierno. Cuando Inevisión se volvió en TV Azteca y llegó Salinas Pliego, Salinas Pliego encontró en sus bodegas cámaras de muchos años que estaban nuevas y cámaras actuales que no se habían utilizado y que entraban dentro de ese presupuesto. Y que ni a él mismo ya le servían muchas cámaras que ni siquiera se utilizaban. ¿Cómo consideras a Broso como periodista? Bajo esa cara, ese personaje del payaso, que es Víctor Trujillo, ¿qué periodismo o qué opinión te da el personaje o él como periodista? Mira, Jacobo Sabludowsky y muchos periodistas decían que un periodista no debería de hablar de otro periodista. Y eso lo decían porque a ellos les convenía. Porque como ellos eran corruptos, se ponían como que nadie hablamos de nadie. En equipo. A mí no se me hace poco ético hablar de un periodista, porque somos personas públicas. Se me hace poco ético hablar de su vida personal. Sí, no, yo te pregunto como el periodista, el periodismo que él hace. Y ahora que tú me haces esa pregunta, siento que Broso como concepto fue un concepto muy original y muy fresco. Que a nadie se le ocurrió. Y que además como actor, Víctor Trujillo, en ese personaje era excelente. Bueno, a mí me encantaba como, ah bueno, cuando estaban en Imevisión con Margarito y era la forma de decir, mira, el que nunca gana, ¿no? A mí me gustó mucho lo que llegó a ser en el Canal 40, que por cierto, Salinas Pliego se dueña de ese canal de manera ilegal. Pero ese concepto fue su mejor momento de decir, porque es un gran actor, pero como periodista ya sabemos que él sí tiene a qué mano besar y sí tiene qué ingresos hacerse. Y ha denigrado tanto al periodismo, que salvo excepciones, pero casi se puede generalizar, que todo periodista que sale en la televisión, por algo sale en la televisión. Fuertes declaraciones. Y también, en el fondo, una plataforma de intereses que no son periodistas. Si no, nunca estuvieran en la televisión. Ahora vemos mesas que quieren ser maquilladas, pero yo se lo comentaba a Carlos Marín. Le decía, oye, es que ustedes en una mesa familiar hay discusiones entre papá e hijo. Y ustedes todo están todos de acuerdo. Nada más es cuestión de pasar papel y firmar. Entonces eso habla de que si están en la televisión, por algo están en la televisión. Pero fíjate qué tristeza es esa. Que tú desde que veas a alguien en pantalla en la televisión, ya sabes que tiene a alguien a quien besarle. Una cosa es seguir una línea editorial de una empresa y otra cosa es vender tu conciencia en donde dejas de ser periodista para ser un ventrilo.